¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Así es, este es un video de domingo que son mini vlogs, o al menos eso he intentado. El día de hoy les traigo, ¿qué creen? El método Curly Girl y los productos que yo utilizo. A ver, les voy a empezar a contar un poquito y de manera muy rápida, para no quitarles tanto su tiempo. Un día a mí alguien me sugirió que me hiciera este método, yo no entendía qué era y pues lo dejé pasar. Otro día me lo volvieron a decir. El caso es que, long story short, me lo estaban diciendo mucho, 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 de que el método Curly Girl, el método Curly Girl, y yo, ¿qué es eso? Entonces un día decidí investigar. Porque lo que sucede es que muy a menudo nos dicen, haz este método, y resulta que el método tiene productos especiales de ese método, que te los enjaretan en 1.500 pesos, en 2.000 pesos, y al final terminas pagando una fortuna por algo que ni te hace nada. Y créanme, yo ya he pasado por esto. Entonces yo estaba un poquito escéptica. Así que dije, bueno, no me quita nada, voy a investigar mis noches de insomnio. En eso me di cuenta que era muchísimo más sencillo de lo que en mi cabeza imaginé. El error que yo encontré mucho es que de repente explican demasiado, explican como si nosotros ya entendiéramos qué es. Y la verdad es que es bien difícil, amigos. Me tardé como tres horas intentando entender un poco el método. Y les he de ser sincera, actualmente lo he tratado de hacer como yo lo entendí, que en lo que yo tengo entendido lo estoy haciendo correctamente. Pero pues obviamente siempre va a haber personas que te digan, esto sí, esto no, y hay contrainformación como todo en la vida. Yo lo que les voy a dar es la información que a mí me funcionó, los productos que a mí me han funcionado. Esto no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, porque eso no pasa y eso no es posible. Entonces, les voy a contar un poquito. Hay muchos términos. El primer término que supe es el final wash, que ese es el último lavado, por así decirlo. Y se trata de que te hagas un último lavado con el shampoo que tú usas, que normalmente tienen estas sustancias que nos dañan el chino a nosotras. Porque al parecer nos hacen creer que está hidratado, que es lo mejor, lo que sea. Pero realmente contiene lo que es el equivalente a un detergente de ropa. Entonces, imagínense lo que hace eso en nuestro cabello. Entonces, lo primero, entender que era el final wash, que era básicamente lavarnos como una buena última vez con el shampoo que acostumbramos. Y lo que yo utilicé para el final wash fue este shampoo que estaba en mi baño. Realmente no es necesario este shampoo. Puede ser cualquier otro. Solo los que se van a mencionar en grupos de Facebook o en notas de internet o lo que tú quieras, son los como correctos, por así decirlo. No correctos no quiere decir que estén correctos o incorrectos, pero bueno, los que nos funcionan a nosotras, que tenemos el cabello rizado, chino, ondulado, como lo quieran llamar. Yo me hice un último baño con esto. Me bañé de la manera normal. No, no, es una ciencia. Fue mi última lavada de cabeza y cabello normal, como siempre. Y es así cuando empecé el método. Como yo no empecé, fue siguiendo un calendario. Yo no sé si a ustedes les puedan servir. A mí me funcionó mucho. Ahorita ya estoy un poco más informada. Puedo hacer yo mi propio calendario. Entonces, pues, les voy a decir más o menos como los días que lo usaba y los días que no. Vamos a seguir con otro término. El término co-wash, que significa lavarte tu cabello con acondicionador. Entonces, yo uso realmente un producto. O sea, hay muchas personas que usan varios productos de este para acondicionador, esto para como crema de peinar. Yo uso el mismo para todo. A mí me ha funcionado. Y hablando de la economía, me funcionó muy bien porque es una inversión de un producto. Y con ese producto tenemos muchísimas cosas. Entonces, es el 13M Detox de Coco. No comentan este error. Yo empecé con el de aguacate y ese no es el correcto para nosotras. El de coco lo es. ¿En qué consiste el co-wash? Es, me lavo la cabeza con acondicionador de 3 a 5 minutos. ¿Qué hago? Me masajeo, pongo tantito, me masajeo, me masajeo y me masajeo. Normalmente yo lo hago en 3 minutos porque duelen los brazos y la verdad es que también luego a veces se tira un poco de agua. Trato de cerrarlo cuando son eso, pero a veces pues si necesitas estar enjuagándote un poquito para como que seguir lavando. Me enjuago normal. El siguiente paso es el acondicionador. ¿Qué creen? Es este mismo. Recordemos que este es acondicionador. Miren nada mas. Este es acondicionador. Entonces ya nos lavamos con el acondicionador. Siguiente paso, nos volvemos a poner acondicionador. Nos lavamos el cuerpecito de la manera normal y para algunas personas, no para todas, yo compre este cepillo. Si desean saber donde lo compre, lo compre en mi niso. Esto es para poder cepillarnos dentro de la regadera. Uno de mis errores más frecuentes es que yo salía y me hacía así afuera, entonces no permitía que mi chino se hiciera como es. Entonces, no cepillo todos los días que me baño. Hay días que me baño y no me cepillo y dejo que mi pelo se seque así tal cual. Y hay otros cuando se me empieza a hacer ya mucho nudo después de dos o tres días que no me lo cepillé, hay un día que lo hago. Este día es como ustedes lo sientan. Recuerden que siempre es como ustedes sientan su cabello. Yo, en lo personal, al principio nunca me lo desenredé y de repente ya era un problema porque me pasaban los dedos y no pasaban de aquí. Entonces decidí que lo iba a hacer un día sí y un día no. Solo en la regadera o con este tipo de cepillos o con tus dedos. Terminamos el día de co-wash y lo que vamos a hacer es secarnos el cabello con una camiseta de algodón. Yo encontré una camiseta de algodón en mi closet, busqué 100% algodón en la etiqueta y con eso me seco el cabello. Ahora, me lo seco de esta manera, pongo la toalla de esta manera y hago hacia arriba. No me hago un turbante como siempre acostumbramos las mujeres, no. Literal, hago esto, quito el exceso de agua, hago mi cabello para adelante, seco de las partes de atrás haciendo este movimiento. No hay mucha ciencia. O sea, no hay mucha ciencia. Solo hagamos este movimiento para ayudar a que se haga nuestro rizo. Mi siguiente paso es la crema para peinar y ¿qué creen? Vuelvo a utilizar este. 13M me funciona también como crema para peinar. Pongo un poquito en mis dedos y hago otra vez esto. Esto siempre nos va a ayudar. Hago todo para arriba, todo para arriba. Me vuelvo a echar un cachito, me pongo aquí más o menos en la cabecita. Vuelvo a hacer así, 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 así. Pónganse una cantidad pequeña. No es necesario ponerse un buen. Porque como ya tenemos este producto en nuestro cabello, realmente luego se hace un poco grasoso. Entonces no queremos tener tanta grasa en la cabeza. Después de nuestra crema para peinar, que es esta misma, vamos a utilizar este gel. Yo uso el Extreme. Cuesta 13 pesos. Este cuesta 30 pesos. O sea, no hay más. Después me pongo gel y hago esto, que a esto se le llama estilizar. Entonces le voy dando el scrunch scrunch para arriba, me hago el cabello para adelante, hago así. O sea, es una... es literal, es hacer esto todo el tiempo. Esto va a ser nuestra clave al éxito. Una vez terminando eso, lo puedes secar con difusor. Nada más con difusor. No te pongas la pistola así, porque eso nos arruina, el cabello nos lo maltrata. Difusor. No lo pongas en lo más caliente, ponlo en lo más tibiecín. Y haces así con el difusor, hacia arriba. Realmente el difusor, pues ya ven que lo pones aquí y haces así. Yo, en lo personal, no uso el difusor. Yo dejo que se seque así, normal. Pero hay veces que de repente no quito el excedente de agua también como otras veces. Y me lo paso tantito y hago así. Pero realmente yo siempre lo dejo que se seque así, al natural. Y en algunas otras ocasiones tengo otra camiseta, 100% algodón, y lo agarro. O sea, como que me lo enredo. Y nada más presiono el cabello así. O sea, de esta manera. No hago turbante ni nada, sino que lo acomodo así. Y así me amarro la camiseta. Y pues aguanto unos 10, 15 minutos y ya. Este es el co-wash, amigos. Nos lavamos con acondicionador, nos ponemos acondicionador. La crema para peinar es tu acondicionador. Y el gel. Así de sencillo. El co-wash yo lo hago más seguido. Esto quiere decir que si tenemos 7 días de la semana. Yo lo trato de hacer 3 veces. Porque recordemos que hay veces que es mejor dejar descansar el cabello. No es lo mejor lavarnos la cabeza diario. No nos ayuda. Ya sé que, ay, es que yo no puedo, yo no puedo. Hay personas que no pueden. Bueno, pues puedan tantito. También existe este término que se dice refrescar. Que literal consiste en que si no te bañaste, te echas con un atomizador agüita. Te vuelves a echar poquito de tu acondicionador como crema para peinar. Y después el gel. Y lo vuelves a estilizar. Entonces te da esta sensación de que estás pues fresquecita. Igual te puedes lavar el cuerpo. No es necesario no bañarte. Mínimo hay que dejar descansar 2 días el cabello. Ya sea un lunes y un viernes, o un miércoles o un domingo. O sábado, ahí ustedes lo van acomodando. El siguiente término para lavar la cabeza es el low poo. Esto quiere decir que ahora sí vamos a utilizar un shampoo. Este es el que yo uso. Johnson's. El rosita. Nos lavamos la cabeza con este shampoo. Igual, 3 minutos, de 3 a 5 minutos, dando masaje. Enjuagamos. Siguiente paso, acondicionador. Otra vez nuestro acondicionador de confianza. Siguiente paso, si quieres desenredarte o no. Tu decisión o solamente dedos. Salimos de la regadera. Volvemos a agarrar nuestra camiseta de algodón. Volvemos a hacer esto. Tinky, 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 tinky. Volvemos a utilizar nuestro acondicionador como crema para peinar. Y nuestro gel. Recuerden hacerle scrunch. No se les olvide. Hacia arriba, hacia arriba. Esto es la clave al éxito. Ya se los había dicho. Hay diferentes productos que te pueden ayudar. Si no quieres usar tanto el acondicionador o irle variando, está esta mascarilla. Es fructis de Garnier y es de aguacate. Yo esta me la intento poner mínimo una vez al mes o dos veces al mes. O sea, prefiero a mí me ha funcionado más aventarme todo con acondicionador. Me humecta muy bien el pelo, no se me seca, bla, bla, bla. Pero luego trato de variarle para no poner el mismo producto y que mi cabello solo se acostumbra a eso. Sino como que lo puedo variar. Y este funciona como acondicionador. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo funciona? Ok, nos queremos hacer un día de co-wash. Ok, me lavo la cabeza con acondicionador. Enjuago. Y mi acondicionador real va a ser la mascarilla. O me pongo el low poo y uso un shampoo. Enjuago. Mascarilla. Es de un minuto. O sea, te la dejas y en lo que te lavas tu cuerpecito, hace su efecto, te lo enjagas y listo. El último dato que les podría yo decir y facilitar, hay algo que se llama limpieza profunda. Esto se los comentaba en mi video pasado. Es lo que me dejaba el cabello un poco tieso y no tan humectado. Entonces, alguien me comentó que ella se hacía la limpieza profunda una vez al mes. En el calendario que yo estaba haciendo, lo hacía una vez a la semana. Pero la verdad es que desde que me llegó este comentario, dije, tienes toda la razón. Estoy utilizando un shampoo que no es el que acostumbro. Mejor hagámoslo una vez al mes. Esto ayuda para que te quites como la grasa del cabello. Porque realmente, al ser solo lavado por acondicionador, sí te deja un poco grasosito el cabello. El low poo es un poquito lo que nos ayuda a que no se haga tan grasoso. Pero la limpieza profunda es así como que una vez al mes te haces tu limpieza bien, bien profunda. Y como que es un... como que reseteamos, por así decirlo. Entonces, yo para la limpieza profunda utilizo este. El VIV Arcilla Purificante Shampoo. ¿Qué hago con esto? Lo uso como cualquier shampoo normal. Shampoo, me masajeo tres minutitos, enjuago muy bien. Me pongo acondicionador o mascarilla. Cualquiera de estos dos nos va a funcionar. Y lo mismo. Termino, me hago así con mi camiseta de algodón. Pongo mi crema para peinar, que es mi mismo acondicionador. Gelesito y scrunch, 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 scrunch. Y ahí, párale de contar. Esto es lo único que tienes que hacer. ¿Hay muchos más productos? Sí. Para esto te recomiendo que te metas a algún grupo de Facebook. Que ahí ponen muchísimos productos. Si es que tú quieres intentar diferentes cosas, diferentes productos, está bien. Yo llevo aproximadamente dos meses con este método. Me siento muy bien. Los productos me han funcionado de maravilla. Tuve que comprar bastantes de este, del 13M. Porque pues es lo que más utilizo. Pero una botella me aguantó un mes. Entonces, realmente no es tampoco un gasto tan fuerte. Repito, esto cuesta como 36 pesos. Este me costó, creo que, creo que este fue el más caro y fue de 40. La mascarilla me costó 30 y algo. Mi gel me costó 13 pesos. Este me, este fue el más caro. Este me costó como 60. Entonces, realmente no deberías gastar de más. A lo mucho, 200 pesos. Y me estoy yendo altísima. Pero pensando en que te compres, no sé, más botellas de estas. Pero si solo quieres iniciarlo para ver si te acomodas. Empieza con estos productos. Yo me acomodé súper bien. Espero que mi explicación haya sido lo suficientemente clara. El co-wash traten de hacerlo un poco más que el low pool. El low pool lo hago como una vez a la semana. El co-wash lo hago como tres veces. Y dejo descansar mi cabello dos días separados. No tienen que ser dos días seguidos. Y por último, la limpieza profunda que se hace una vez cada mes. Y pues ahí hay varias opiniones. Hay personas que lo hacen una vez cada dos meses. Pero bueno, el punto es ir observando tu cabello. Es ir observando el cambio. Recuerden que este cambio puede tardar bastante. Puede ser enseguida. Puede ser no tan enseguida. Tengan paciencia. Échenle ganas. Yo les puedo decir que en mi experiencia, luego luego se me notó como vieron en el video pasado que les hice. Pero ahora puedo notar como se me han bajado un poco más los chinos. Sí, se me hacen muchísimo más chino de esta parte de abajo. Pero por el frizz de aquí arriba, ya no se me marcan tan desde arriba. Que era lo que noté desde el primer sí, 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 modía. Pero aún así, sé que he recobrado mi chino a pesar de la decoloración. Lo que les recomiendo es compren estos productos. Anímense, no tengan miedo. Métanse a un grupo de Facebook. Yo estoy en uno que se llama Rizos Latinos. Ahí a cada rato están poniendo información. Están dando tutoriales que están perfectos. Y nada más amigos. Nada más. Y simplemente con esas cosas tú vas a poder empezar tu método Curly Girl. Voy a estar aquí leyendo abajo las preguntas que me hagan. Tratando de respondérselas lo mejor que pueda. Y espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, denle manita arriba. No olviden comentarme aquí abajo que les pareció. Ayúdenme a compartirlo. Y lo más importante, suscribirse a este canal. Los amo con todo mi corazón. Y los veo en el próximo video. Bye. Mejor me voy, lejos de tu destrucción. Tu amor, mi error. Por triste ya que está yo, déjame ir. Esta vez dime que sí. Esta vez dime que sí. Aunque duela, déjame ir. No me voy, lejos de ti. Hoy –, por tension, por Castro. Me siguen me voy.